Estudiantado interno del centro tecnológico de Bluefield conocen la importancia de las actitudes positivas hacia la vida que proporcionan formas sobre el desarrollo y fortalecimiento de habilidades tanto personales como sociales que les permita encontrar estrategias adecuadas para sobrellevar las dificultades del día a día. En este sentido los conocimientos fueron impartidos por Gabriela Sequeira y Carlos Alvarado estudiantes del cuarto año de psicología en contextos multiculturales compartiendo así la importancia de la implementación de recursos psicológicos y redes de apoyo así como el papel fundamental que desempeñan las emociones positivas y negativas durante el crecimiento personal. Se aborda un poco acerca de las emociones tanto negativas como positivas haciendo ver el valor de ambas no sólo las positivas sólo porque son positivas quiere decir de que sólo ellas tengan beneficios sino que también las negativas nos hacen ver y nos permiten ver que nos está afectando y hacer una pausa en el momento de que nos está afectando siento que no estoy siendo la misma persona estoy teniendo comportamiento indebido entonces esto me permite a mí identificar estas emociones y que me ayude a manera de que pueda beneficiarme con estas emociones. Es muy importante más que todo resaltar las emociones negativas porque normalmente las personas las ven como malas. También realizamos una actividad de leer antes de actuar que consistía en unas diferentes indicaciones que ellos iban a ir contestando pero primeramente tenían que leer donde al final sólo decía que tenía que llevar a cabo la primera y la segunda indicación que era poner sólo su nombre. Con esto nos lleva el mensaje y el aprendizaje de que tenemos que leer antes de actuar tomar la pausa para hacer las cosas con calma y ver si lo estamos haciendo de manera adecuada. Aprendí a tomar en cuenta mi estado de ánimo, a cómo poder mejorarlo, qué hacer en caso de que me sienta triste, me sienta mal o me sienta con miedo. Nos ayudan o nos motivan como estudiantes a que seamos mejor, a que tomemos en cuenta nuestro estado de ánimo y cómo podemos mejorar y lograr nuestras metas. Por su parte la maestra Marcia Cuadra, coordinadora del laboratorio de psicología del recinto enfatizó en la continuidad de ese acompañamiento pues para la juventud es de suma importancia la orientación pero sobre todo que sientan que los adultos tienen confianza en ellos ante la redirección de su comportamiento a acciones más favorables y adaptativas para su futuro. Es muy importante que actualmente los centros educativos estén considerando importantes las intervenciones que se pueden hacer con los estudiantes desde el ámbito de la psicología. Para nosotros es un gran logro que se está reconociendo porque existen muchísimos mitos sobre la atención en la salud mental y poquito a poco los vamos quebrantando, poquito a poco vamos eliminando este mito y agradecemos al INAT que nos haya considerado en eso y estamos disponibles para otros centros que también quieran que apoyemos el trabajo que se está haciendo para poder apoyar a los adolescentes, los jóvenes y los niños.